Bueno, continuamos por aquí en la preparación del almuerzo y gracias a todos los amigos suscriptores por estarnos viendo a esta hora del día. Saludos para el amigo Juan Carlos Ramos. Ramos, gracias por habernos invitado aquí a compartir de sus bendiciones en casa de Benjamín. Por aquí está Noemí, está Roxana y está Olga, el cual pues ellas se van a encargar de lo que es limpiar la gallina. Hay que pegarle una espulgada. Y bueno, y por allá al fondo también si ustedes logran observar está Carmelito también quien nos está hoy visitando. Por ahí están también todos los hipotes allá empezando a ordenar el sonido. Así que por ahí también está Laura. Es un gusto tener a Carmelo de ver que ya tiene ánimos para levantarse y salir a pasearse un rato. Yo sé que él anda todavía con un gran cuidado porque peligroso es un cholayo. Carmelo desde las 4 de la mañana. Y la verdad no es alegre que ella quiera estar compartiendo con nosotros y para nosotros es un gusto. Ya le hace falta el bien. Sí, le hace falta. Nosotros le hemos falta. Sí, más usted. Dígale usted. ¿Más usted? ¿Usted o qué? No, yo solo le ve todo. Ajá, nada pues mira. Nada, nada. Nada pues sí. ¿Cuántas? ¿Cuántas gallinas son vos? Yo veo un gran puño. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 gallinas. Esto va a estar bueno vos. ¿Una gallina para cada uno no? Porque tiene que haber dos para cada uno. ¿8? Ah, 8. Ah, pues no juega uno. Ah, no se le tiene la boca. ¿Por qué había ido? Ya saliendo una gallina. Ya iba a ir saliendo una gallina caminando así nomás. ¿Ya se le enseña? Así que bueno pues estamos iniciando un día. Estamos iniciando una serie. ¿Por qué nada? ¿Entramos acá? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Qué gallinita? Ah, este y pues siempre agradecemos a todos los amigos que nos acompañan en todos los videos, en todos los canales pues porque ¿qué pasó? ¡Ay, mi niña! Como que aquel pie que tomamos de ejemplo, le pongo una foto. Y mira Ramos pues la verdad agradeciéndole al amigo, el hijo del amigo Pedro Ramos que yo creo que cada uno de nosotros tiene un buen recuerdo del amigo Pedro. Así es. Porque él ha sido muy buena persona con nosotros, él nos ha bendecido lo que Dios le ha bendecido a él. Así es. Yo pues lamentablemente perdí el contacto con él desde que perdí el teléfono. Ya no pude. Es que mire que cuando uno pierde el teléfono o se le arreglina lo que es el mensaje. Ajá, porque yo cuando perdí mi teléfono ahí perdí todos los contactos. Por suerte algunos han visto, porque ya está mi número de teléfono nuevamente en los videos y está también el de Clara y que ahí aparece también como mi nombre creo. Sí, sí. Pero perdí muchos contactos y allí pues se me fue el del... Pues yo el del amigo Pedro Ramos, no sé, bueno hace como dos meses le mandé un mensaje, pero la verdad me preguntó quién eres, que ya no sé si él ha extraviado los números o qué, pero me preguntó que quién era yo. Entonces yo le expliqué y hasta ahí ya no me quiso contestar, no sé qué pasó. Fíjate que pasan cosas bien raras porque, ¿sabes? Yo tenía Facebook en el teléfono que perdí. Ingresé, me cuenta en otro teléfono y hoy aparezco como Mayra, este... Ajá. Y soy yo. Sí, es cierto. Ajá. Yo vi ese. Mayra, este... No estoy contándole solicitud, estaba raras. ¡No me la mandé! Sí, este, fíjate que... ¡Ah! Este, Mayra, Mayra Campos, Mayra Campos aparezco. Y es tuyo. Es mi Facebook. Aparece la foto con camisa azul, ¿verdad? Sí, sí, soy yo, pero este, como que me robaron mi cuenta, pero este, yo, este, allí tengo amigos bastantes como Mayra Campos, así que allí me pueden buscar como Mayra Campos. ¡Mísica! Me mandan la solicitud. Tienes que cambiar contraseña, ¿no? Sí, la voy a cambiar, pero el nombre ya no lo pudo cambiar. Acá a los dos meses creo que se puede cambiar. ¡Ah! ¿Puedo iniciarlo bien? Ah, pues más adelante lo voy a cambiar, porque allí tengo varios amigos en Mesiger, también me han caído bastantes amigos. Vaya, entonces yo, pues, yo sí tengo contacto del amigo Pedro, del... Bueno, el hijo, nunca, nunca he tenido gusto. Pues no sé, don Ramón, si me escribe y como no me dan el número, no sabía quién es. ¿El nombre? Sí, el nombre, perdón. Ajá, pero en fin, pues agradecemos a él allí por tomarnos en cuenta y voy en este día, pues, a compartir de sus bendiciones. Vamos a ir a ver por aquí donde están las otras hipotas, por ahí está Roxana volando en Los Cayos. Sí, aquí también. Y por aquí también está Karen, está Diana, está Laura, está Esteban y están todos aquí. Aquí hay otra que venga por acá. Ahí va una. ¡Ay! No, pues aquí ya casi van a terminar estas hipotas. Aquí hay una rega de mujeres y hombres. Con buzos ustedes. Sí, ya tenemos bastantes embriques. Diana, créeme cuenta de nuevo. De nuevo. Aquí hay una rega de mujeres, Ramón. Sí. Sí, bien feo, sí, oye, pero es mi modo. Hay cuchillo allí, Karen. Hay cuchillo allí, Karen. Pues sí, muchas bendiciones para cada una de ellas. ¿Cuántos canales son? Cinco. Cinco canales, creemos. Y el de Panamá también. Fíjate que yo ayer iba a salir para la China, pero me detuvieron en el aeropuerto, no me están dejando pasar ni entrar. ¿Usted para acá? ¿Puede de la China también? ¿Puede de Ramón? No, para ahí. Ya llegué. ¡No, Ramón! ¡Ah, hola! ¡Buenos días! También agradecerle ahí al amigo Juan Carlos Ramos y al Don Pedro Ramos Ramos por esta... ¿Cuál es el bello gesto? Ah, por habernos tomado en cuenta cada uno de nosotros. Y a los menos rompe. Gracias, muchas bendiciones. Yo también. Sí, así es. Quiero agradecer al amigo Juan Carlos y al papá Pedro Ramos Ramos, pues muchas gracias por todo lo que estuvieron con nosotros y bendiciones. Así se habla, Karen. Recuerde que usted es una macha. Una macha. No me la pico porque le enseñé. No me la pico. Me recuerdo cuando la Zaira fue a poner el nick y le salió la foto de ella. ¿En serio? Sí, sí le salió la foto. En los nits. Ya tiene fotos. La mía también tiene fotos. El nits. No les los enseño porque es demasiado. Y ahora mentira. No es tan grande. Porque nadie la están cachando. Más moderno todo esto ya. Ajá. Recuerda que ayer yo tenía un cuchillo y en la mañana me mandé una navaja. Sí. Así que Laura, ¿qué nos dice hoy en este día? Ay, yo digo que ando feliz, contenta. Se puede decir que es súper feliz. No hay motivo para ser feliz. No hay motivo para ser feliz. No hay motivo para ser feliz. No hay palabras para describirlas. Estamos súper contenta de estar nuevamente con las personas que quiero. Mucho. Con todos mis amigos. Y me quieren por toda mi familia. Oigan, oigan esta broma. Díela claro que ahí está la felicidad. Digamos que vos vas perdido en un pueblo. Y miras un rotulo donde dice la dirección. Cómo no te vas a alegrar pues? Jajaja. Que me dijiste pregunté. Pues sí. No se amó. No, pero yo dije. Esa broma. Esa broma dije yo. No es por para. Para alegrar. Pues sí, pero no nada. Para alegrar el momento. Para alegrar el momento. Para distraerlo. ¿Cómo no quisiera que alguien se alegrara donde me viera a mí? Sí. No me han evitado nada. Cuando va para la casa, yo tengo que buscar a Rene va, por eso yo me asusto. ¿Quién es? ¿Termelo? Sale a encerrarlo, fíjate. No, de verdad, Ramón. Bien, yo voy, pero se han terminado los power. Yo me quiero ir a visitar. ¿Por interés para entrar los power? No, por interesado. ¿Ese es el motivo por qué se acaban? Pues, Ramón, ya compró aloe. Fue aloe comprado porque a uno no le gusta. No, que tienen sábila y la sábila no me gusta. ¿A tu le gusta la sábila? ¿Es buena? Sí, pero a mí no me gusta. No tiene ningún mal sabor. Dijan si me gusta lo que pasa que a la Mariela no me da. ¿A quién le gusta a Rene o aloe? Las dos cosas. Es que una vez se le salen las cosas, Juan. La verdad. Tampoco, pero la verdad no le salen así de la nada. No, broma. Sí, Rene, pues no está muy bien de salud. Mariela, ¿qué es lo que tiene Rene? Yo aquel día fui y sí, estaba bien con calentura. Sí, es que tiene calentura y no se le quitan. Yo le digo... Yo le digo... Aquel todo gerudo viene... ¿Cuánto vengo y le digo yo a...? Ah, ¿se ha depilado? No. ¿Y qué entonces, Rene? No sé. Ahí está la sisaña. Ahí está la sisaña. Pues sí, no investigamos, dejemos que aproveche. Pues sí, Mariela, explíqueme. Yo le dije en la mañana a Mariel, ¿de cuál calentura tiene este gulule? Ah, crees lo que me pregunta, ¿de cuál calentura tiene este gulule? Déjale, comenta, Juan. No, me déjemoslo ahí. ¿Tiene calenturas normales? Tiene calentura de pasión. Yo al contrario, Olga. Tiene este dolimiento de huesos y tiene... ¿Este gulule? ¿Tiene cosas que le agarra aquí en lo que es? Ah, la vista. El dolor de cabeza. Sí, pero... ¿Como golo? Como golo. Yo, él me comentó que está falto también de líquido en el cuerpo. ¿Le dijo el doctor? Ajá, es de lo que uno tiene en los huesos, por eso de ligamento. Ajá. Calcio. Entonces, para que tenga calcio, tiene que tomar, es comer bastante guinato. El guineo, el guineo tiene calcio. Le dijeron que tomara... Ah, potasio es el que tiene. Le dijeron que tomara leche. La leche. Ajá. Están tomando leche. ¿Cómo está tomando casada de leche? Si es de baza, mucho que mejor, pero... ¿Si es de tono no se puede? Sí, a este no le da, pues. A ver, leche de qué otra cosa, vayarte, cabra. También hierro. Tiene que tomar hierro. Vaya, hay que conseguir una varilla. ¿Qué rollo de hierro le voy a llevar a otro? ¿Para que lo jueces? No, de hierro. O una bicola. ¿Usted sabe lo, Ramón? Usted sabe que aquí le di en hierro, en una vitamina. Sí. Ah, también hierro le di en un primomillo. Ajá. Yo hierro. Ajá, lo voy a llevar. Bueno, entonces aquí ya las muchachas terminaron de pelar la verdura. Yo creo que se van a incorporar a aliñar la gallina, arreglarla. Mientras nosotros los invitamos a todos los amigos que no se despeguen de nuestro video. Saludos para la amiga Teresita, sus hijos y los padres de esos niños, para los niños, para todos los que nos ven. Gracias por estarnos apoyando y nos vemos. Hasta un próximo. ¡Próximo! ¡Próximo o loٌho! ¡Próximo! ¡Próximo!